Para Yocasta De un corto beso cada día Para quererme Hay que entenderme Para amar mi libertad Hay que encerrarse en mi prisión Para decirme amor Hay que estar claro Se necesita mucho más Que una caricia en el discón Bien y todo Quiero mi amor Qué bonito Que aprenden a A ver yo canto Quiero de amor Se acostumbra mis manos Y el toque de otras manos Rechacé Que no lo voy a amar Para querernos Hay que entendernos Es necesario comprender Que somos dos En lo adelante Para juzgarnos Hay que estar claros Hay que estar claros Que hacemos trazo el corazón Cumplimos siempre Lo que mande Dice Que no lo voy a amar Y el toque de otra Dice hoy en el Pico Duarte 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 Y el toque de otras manos no entraste, quiero atender del amor. Cuento tres y me canta en el final. Una, dos, tres. ¡Fueras jamás! Muchas felicidades queridas.